¿Para estar algo, no? ¿Para mi piedra? ¿Para estar algo, no? ¿Estoy listo? Sí. Demole. Fuuuuck. Mmm... Holly Jess1 debe ser Affleck. Yo cacho que Nika no aguanta el DPS. ¿El Affleck? Claro. Demole. Todavía no sé lo que es. A ver, espérate. Me sale como Bluedelph nomás. Oye weón, tiene muy poca vida con Itaxx. La cagó. Va a cagar si es que lo tarjetiamos. 30 lucas weón, como que poco. 20 lucas weón. Su vida normal. Ya, vamos con Itaxx. Me despelloqueó. Está silenciado el pala. Sacrifice. Me despello por el pala. Acuérdense. La falda. Deja, no la mete verde, no. No, no la mete verde. Tengo que... Buen, cambiele para la. Le pala, vamos. Hola. Voy a evocar pistachos, estoy muy claro. Ya. Ahora. Ahora. Me metió enfermo, lo comí completo. Te estoy pegando. Purí enfriando al weón. Al Konitax. Weón, me está metiendo los patelas, cagó. Pero... Estaba ahí en Valtoria, weón. No puedo comer. 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 Ya, voy a esconderme. Vale. Gol palaín. Vamos. 설che. Si". No puedo comer. Estoy terrible. vale murió no tengo más vida excelente ¿qué voy a hacer? ponerle un dragón e irme a la concha del loro ¿qué te parece esa estrategia? ¿quién se ha dado para que lo puedas comer? no estoy getting any better buen excelente muy buena